La Policía Nacional capturó por orden judicial a Fabio Leonardo Fuentes Pérez por el delito de homicidio agravado. Este sujeto es señalado de asesinar a Nilsson Rafael Caro Pacheco de 50 años al interior de su vivienda en el barrio La Nevada el pasado 4 de septiembre. Al procesado, un juez con funciones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En las últimas horas, mediante aportes de fuentes humanas, manejo de retratos hablados y testigos, se logra la captura de una persona señalada de atentar contra la vida de un ciudadano en hechos ocurridos el día 4 de septiembre del presente año, donde muere el señor Nilsson Rafael Caro Pacheco. Desde el mismo momento en que se presentan estos hechos, se dispuso de un grupo especial de investigación criminal, donde se aplicaron los lineamientos de la metodología del direccionamiento integral operacional para la reducción del delito en todas sus modalidades, lo cual permitió, con elementos materiales probatorios suficientes para la Fiscalía General, apoyar el desplazamiento hasta la carrera 3 del barrio La Esperanza, donde se encontraba Fabio Leonardo Fuentes Pérez, de 29 años de edad, a quien se le realiza la plena identificación por parte de los investigadores, dándole a conocer el requerimiento del juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, con fecha de decisión por los delitos de homicidio agravado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía 9 seccional, se le ordena detención en centro carcelario. Gracias al proceso judicial de nuestra unidad investigativa de la SIGIN y la Fiscalía General de la Nación, logramos en la ciudad de Valledupar la captura del ciudadano que en días anteriores, el 4 de septiembre del presente año, agredió con arma de fuego a nuestro ciudadano Nixon Caro Pacheco, el cual perdió la vida en el barrio La Nevada. Esa persona, gracias a los elementos materiales probatorios recolectados y a la investigación con la Fiscalía en tiempo récord, se logró capturar y poner a disposición de autoridad competente, la cual determinó medida intramural en sitio caselario. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.